Corriendo Hace falta, pensé cuando era joven Y hoy es lo que pienso Que se precisa claridad Y que no eres el único Y que no eres el único Tus ojos son semáforos Y yo ando apagándolos Hace falta, pensé cuando era joven Y es lo que pienso Cuando lleguen los motines Como pájaros mineros Podremos Guaracair De las construcciones Ir de vacaciones A los cabellones de algún eje vial Niños Lento río Café negro En tu barro en el Gran Canal Va a haber vaina desde Alapete Va a haber vaina Vento río Café negro En tu barro en el Gran Canal Y por acá está la vaina Y es que en la ciudad Se los come todo La ciudad De niño maté todos los pájaros Se los come todo La ciudad Se los come todo La ciudad Se los come todo La ciudad Se los come todo Se los come todo Y te curas la cruda sabatina Mojándote los ojos en los bordes de las fuentes Entre el hojín Y el sol de unión La lucidez echa pedazos Demasiadas vueltas para volar Y dice la cursi que en un parque En un parque yo saco conejos El bombín de mis axilas No como quien se come entre sonrisas Una tartaleta de merengue En la mesa hay tres platos Tres Nos contamos tristes Y tratamos de no vivir de eso ¡Eso! Y salir a ver qué pasa Que no hay un dinero tan triste Hace falta veces cuando era joven Y es lo que pienso Y es que en la ciudad Se los come todo Se los come todo Se los come todo Se los come todo Máquina que no para Llovió toda la noche Tú te levantas temprano Te agarras un pecero Que te va a dejar en la estación Y ahí vas a descubrir Que se te olvidó Alguna pendejada Y vas a tener que regresar A pie Tres volado y ya tarde Y ahí vas de nuevo El río de gente Y tú balando en medio Y ahí es donde te hace falta Soltarte a llorar sin disimulo Sin que nadie te interrumpa Abrazado a los postes de luz ¿Para qué? Si te machas La banda te tacha Con pacharabacha Bien chacaba Y bien gacha Como se escucha en la garrucha Baja Ábreme la puerta Cobarde Traidor Pinche vendido Intelectual Orgánico Chispeando Vómito Académico En libros de texto Tiraña de antiayer Cara de agua ¡Qué mareo! 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 Que mareo! ¡Qué linda! ¡Qué linda!